¿Has tenido un problema con Pokémon Go en el que tu juego de repente muestra una pantalla negra? No te asustes. Aquí tienes la guía avanzada sobre cómo resolver este problema de pantalla negra en tu iPhone. Es muy rápido y sencillo, así que, sin perder más tiempo, comencemos. Antes de hacer nada, asegúrate de haber desactivado estas configuraciones rápidas. Desliza hacia abajo, desactiva el modo de bajo consumo y asegúrate de tener una conexión a Internet estable. De lo contrario, prueba esta guía de resolución de problemas de Internet. Solución 1. Activa y desactiva el modo avión. Desliza hacia abajo, activa el modo avión y espera 30 segundos, y luego vuelve a desactivarlo. Solución 2. Intenta reiniciar tu dispositivo. Esto a veces puede solucionar pequeños fallos de software que pueden estar causando el problema. Después de reiniciar, comprueba si tu problema está solucionado o no y prueba la siguiente solución. Solución 3. Descarga el juego Pokémon Go. Abre la configuración, desplázate hacia abajo, pulsa en General, ahora pulsa en Almacenamiento del iPhone. Español busca la aplicación Pokémon Go, tócala, toca el botón de Descargar la aplicación y toca Descargar nuevamente. Ahora reinstala la aplicación y verifica.